Se va a hacer un sorteo, ¿no es cierto?, una vez que se apruebe este proyecto de ordenanza, igual que el Parlamento de la Mujer, el Parlamento de Discapacidad, también el Parlamento de los Presidentes de Comisiones Vecinales, los cuales ellos son muy ricos en ideas. Entonces nosotros, de esta manera, se van a aportar muchísimas cosas de las comisiones vecinales y ese es el objetivo fundamental del trabajo que nosotros estamos presentando hoy, darle mucha importancia a las comisiones vecinales, a los Presidentes de Comisiones Vecinales, para que sea más enriquecedor todo lo que sea para la ciudad de Posadas, que ellos conocen bien. Seguramente, bueno, con muchas de las problemáticas y el día a día que vive cada vecino, poder aportar una solución al barrio. Sí, efectivamente, darle importancia a las comisiones vecinales porque ellos saben lo que está pasando en los barrios. Hay más de 200 barrios en la ciudad de Posadas y nosotros desde acá, del Consejo de Olvidar, tenemos que escucharle a los Presidentes y va a salir algo, una propuesta muy enriquecedora para todos, ¿no es cierto? Y eso es fundamental el trabajo que vamos a hacer. ¿Tenía como el Parlamento de la Mujer una vez por año? Exactamente, exactamente, y ahí se va a realizar el sorteo, se van a anotar todos los Presidentes de Comisiones Vecinales y ahí se va a hacer un sorteo y de ahí se va a trabajar en forma conjunta. ¿Actualmente se trabaja con los Presidentes de la Judicial? Sí, vienen, vienen constantemente, los Presidentes vienen a golpear las puertas de los 14 concejales, pero siempre en cosas aisladas, queremos hacerle algo coordenado entre todos, para trabajar en forma conjunta. ¿El proyecto de veredas ordenadas, qué pasó? Sí, está ya en la parte final, para trabajar había una ordenanza, nosotros tenemos que trabajar para que las veredas de la ciudad de Posadas comiencen a trabajar por sectores para que cada vecino arregle la vereda porque la situación está cada vez más grave.